Y un saludo a mi especial Hay para mi primo Diego Giselle Pérez Vázquez Y para mi primo Damián Pérez Vázquez Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y un saludo Para mi compa Sergio Vázquez Y para el grumbazo Sheik Totio Échale mi compa Miguel Ángel Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ves a Martín Peras, que es a Lucita de la Buena Ves a Martín Peras